Le presentamos los avances en la tecnología. A continuación, la información. El iPhone plegable de Apple ha progresado desde la etapa de desarrollo. La compañía se ha puesto en contacto con proveedores de Asia para fabricar componentes para el dispositivo, señaló The Information. Añadiendo que el fabricante del iPhone ha creado un nombre en clave interno, P68, para el producto. Apple también planea introducir una actualización en la cámara de al menos un modelo de iPhone, que permitiría a sus usuarios controlar el tamaño de la apertura con un sistema mecánico, posiblemente permitiendo a los usuarios crear un efecto de profundidad de campo. Añade el informe The Information. Contará con el sistema operativo de iOS 18, el cual incluye Apple Intelligence. Apple podría comercializar su iPhone plegable a principios de 2026. Proesamer. Video y fotografía profesional. Con 40 años de experiencia. Comunícate al 5414-7998.